Concha de la lora No, que vino, si no hay nada Ay, casi, casi Medio pará Medio torcidito Cruzellos debe ser consciente que un pase en ciertas zonas ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, qué lástima! Se la llevó puesta, es verdad No sale Me lo puedo pegar Y después se la llevó por delante prácticamente ¡Ah! Estuvo perdiendo, vean ¡Uh! ¡Se lo cierran! Estamos cerca, eh La concha de mi madre ¡Uy, perdón! A ver A ver Está justo Estaba como dentro de la cama Siempre lo mismo, eh Siempre lo mismo Como vos la cama le pasa algo, eh ¡Ay, ay, ay! Calma, calma, listo A ver Pará un poco, loca Está en la misma línea Yo no veo Si hay bar, se lo da ¡Ah! Ya te dejo, eh Buen pelotudo, loco Si hay bar Y hay bar y cagamos Ah, hay bar, ¿no? Sí, está consultando Sí, está consultando Joder Joder, nos cagamos Fuera de juego, dice No, no, no Fuera de juego, dice No, no Fuera de juego, dice No, no Fuera de juego, dice Oh, qué juego es esto, la verdad Cómo te fría el partido ¿Qué le dio? No, no, no se lo hace No, mirá Ahora van a decir A ver que la repitan, a ver, pará A ver ahí Veamos Fase Notable ¿Qué me hacen la cosita? Está, los pies están Habilitados El cuerposita por eso ¿Qué cuentan? ¿Los pies o el cuerpo? Yo quería que Prato Me haga un golpe ¡Córner! Último segundo, dale Dale, besito La última jugada del partido Como está Javier, además Señoras y señores No, no, no No, no No, no No, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quince Quince ¿Qué cobró? ¿Qué cobró? ¿O poco es la dos? Ya está, seis minutos ¿Qué pasa? ¡Qué vuelta que da! ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué? ¿Si eres la mano? ¿Para lo de qué? No, no, no. ¿Un tiraneo? Ah, sí, un tiraneo. ¿Vos la pena para arriba? Ay, sí, dale, dale. Para mí es porque me vamos a la bonita. Sí, no, pero no es que... A ver, a ver. ¿Sí? ¿Lo tiranean? ¿Sí? ¿Claramente? Ahí está. ¡Anda! ¡Hacé tu trabajo! Decisión de la cubierta... ¡Penal! 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 No, no me importa la cara que pongo la gente. Irá, eso es penal. ¡Pero sí es penal! ¡Claramente dentro del área! ¡Penal! 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 Y que estamos seguros. Bueno, está bien ¡Penal con Ramirez! No miro, no miro, no me miro. Mirá,bank! Porque Prato estaba absolutamente arrojado. Yo era que Prato me pate Rozido. Ah, no mirá Martín. Ahí me hay a venir. ¡Pumiré el tercer árbitro! Claro, viste que yo dije lo mismo ¡Selde! ¡Es penal con Ramirez! Allí va, se adelanta su alemán A la mierda La puta madre Dejate hinchar las pelotas flaco Sos un pelotudo Menos mal que no lo vi Qué pedazo de estúpido loco Qué tarado que es loco ¿Por qué no lo pateas pronto como yo te dije? Un pelotudo de mierda loco Como el orto lo patea Y en el traves Cómo desperdició Esa jugada Esa cosa que nos había mandado Ay Dios Un tarado loco Aparte lo pateas con una cara de miedo Es un pelotudo Si, si, es un pelotudo Si no estás seguro ¿Para qué pateas? Qué raro que no lo pateas No, ya no lo beso, disculpame Hoy no lo beso No, está bien Ay Dios mio Qué paso, ya terminó Que termine Si, ya está, ya está Mirá la oportunidad que tuvimos Si, bueno Está bien, lo van a consolar Pero es un pelotudo de mierda Que no patee más penales el tarado este Pero por qué no lo hice Pero claro, tenés que tener esa cara Porque, ay Dios mio Pero ya tenía cara de miedo antes de patearlo El pedo, o sea Yo si soy jugador loco Si no estoy seguro No lo pateo Pero yo te dije ¿Por qué no lo pateo Prato? Bueno, vas a ver Se lo hubieran dejado al Oso que lo pateara Yo creí que lo iba a patear Prato Yo también Qué manera de desperdiciar esa oportunidad Vale, que allá meto un gol Porque si no es para acá Si no es para acá No lo pateo Al medio y arriba Muy pelotudo Encima allá, en Belo Horizonte Bueno Igual no importa Bueno, como te dije Sí, sí, igual Con un empate allá tuve el paso Que no se va a hacer A ver A ver A ver qué me dice A ver ¿Qué dice? Ahí está Lucas, gracias ¿Por qué no lo pateaste? Dame sensaciones del partido No, ¿por qué no lo pateaste? Preguntale No, pero difícil Sabíamos que iban a plantear para esta clase de partido Juegan contra ataques Sacando el gol Ellos quisieron abusar Después no tuvieron prácticamente un chance de gol Cortamos todos los circuitos ante Cristina y Naraña Intuimos Tuvimos tres, cuatro chances muy claras La mía de cabeza Al primer tiempo dos cabezazos Y bueno, te la sale ahora Que si lo hacemos uno de esos tres, cuatro jugadas de gol Nos vamos a dar una ventaja Pero bueno No suprimos gol Es importante Y hemos venido ya Maduna Bella le hicimos así que Lo bueno Maduna Bella le hicieron ya Tienen esa confianza Me dijiste, nos turnamos para patear los penales ¿Por qué? ¿Por qué no lo pateaste? Un poco por conocimiento del arquero de Chaminio Ya jugué tres años allá Y me ha tocado patear muchos penales ¿Cómo le dijiste a Matías? Matías me dijo mismo la primera jugada Que parecía malo que no cobró penales Me dijo que sí Y que le estaba con confianza Así que bueno Le mando a esperar a tomar ¿Cómo lo ves para las demás? Como lo dije recién Un partido difícil, abierto Sabemos que haciéndole un gol ayer lo complicamos Así que Vamos a olvidar el partido ¿Terminaste bien? Sí, sí, bien Gracias Lucas Lucas para todo Tiene razón Bueno Será hasta la semana que viene Será hasta la semana que viene